Chicos, hoy comienza una aventura un poco diferente Nos vamos a Caproudon Es un viaje previsto de 230 km con motos de enduro Y no tenemos track Pero todo va a salir bien Cada cosa como para caer el vehículo Pero un montón de motos ahí abajo Bueno, llevamos 54 km de ruta De momento el off mal muy bien Solo nos ha liado en un punto en San Salvador y Anoya Que nos ha vuelto un poco locos Pero ya ahora también me he perdido yo ¡Gracias! Bueno, ya hemos echado gasolina Tenemos para hacer 100 y pico milimetros Aún nos faltan 162 km Estamos en una rambla o la hemos usado Sonido del avión Sonido del avión Sonido del avión Es un avión Sonido del avión Fantástico puente ferroviario Bueno, después de 89 kilómetros Estamos en Carrasa Me parece increíble Unas pistas súper duras, algo para trair más o menos Pero bueno, muy bien Nos pararemos a comer Y a seguir con nuestra magnificación ¡Muy bien! Como veis, nos está cayendo la del pulpo Y está todo hojadísimo ¡Muy bien! No. Tampoco dichos Tenemos más Estas una Mucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!